bueno en liverpool méxico estaba en oferta en motorola edge 50 fusion así que no pude evitar comprarle vamos a sacarlo en la cajita y a lo que nos truque chencha comenzamos ¿saben descuento? lo único malo es que pues este el cell me ha gustado que fue hay motorola siempre le pones olor bien rico a tus teléfonos este ya no huele porque ya tengo rato usándolo pero este todavía huele recuerden últimamente estamos haciendo un boxing y reseña en el nuevo vídeo así que ahorita solamente vamos a ver la parte donde saco el teléfono de la caja y lo que rico huele me encanta motorola tu experiencia es muy buena sacas el teléfono huele rico sacas accesorios sacas cargador incluido en la caja como vemos en la cámara superior vamos a hacer un poquito suma aquí en los accesorios y bueno tenemos nuestro cargador incluido en la caja bien bien es un cargador de carga rápida y me imagino que es como de 65 watts 68 perdón conociendo motorola si 68 watts como vemos en la cámara superior aquí al frente cargador incluido gracias 68 watts trae audífonos trae cargador de cable de datos y conociendo motorola muy probablemente traiga también funda nuestro cable de datos aquí es el cable que viene es tipo c a tipo c y como lo podemos ver en la imagen cable tipo c también muere muy rico vienen los moto boots en el motorola edge 50 pro me vinieron los boots plus en el motorola de 50 pro vienen los moto boots plus vienen estos audífonos tan bonitos que suenan genial de hecho este color tan muy buenos aquí vemos en la cámara superior vemos que con lo me tocaron con el motorola edge 50 fusion miren esta cajita para que no los revendas hoy creo que es un color que combina con el teléfono es una caja muy bonita en la grada me agrada salgan salgan ok ya salieron oye que bonitos audífonos este es el color que te vienen con el motorola edge 50 fusion en el color como rosita y está está muy bien la verdad está muy bien están bonitos se sienten muy similares a los motorola boots plus por ahí de traer sus gomitas ya me acordé de las gomitas vienen en la parte superior donde viene la funda motorola siempre te pone la funda incluida viene aquí dentro para que no digas hay no viene nada no si si viene compara pero vienen otros que bonita funda ok en la parte de arriba vienen las gomitas para los audífonos que le puedas poner diferentes tamaños que se adapten más a tu oído viene tu ejector de sim viene el manual para los moto boots si es información legal que esto no gracias pero bueno lo tienen que poner y viene una parte donde dice conoce tu motorola aquí te marca dónde está tu bandeja para sim tu micrófono tu sensor de huellas digitales botones de volumen para bajar su volumen el botón de encendido sector de proximidad físico gracias no es virtual como nos bueno no diré marcas micrófono audífono altavoz y cámara frontal excelente muchas gracias motorola por incluirlo todo esto en el paquete la funda una funda rígida también se incluye en el motorola de 50 pro se agradece que la infusión también venga muy similar al color del equipo uy pero qué bonito color es toda la experiencia de hacer un buen buen que bien se siente carnal me gusta la textura que vemos en la cámara superior voy a quitar el zoom ok el motorola de 50 pro como estamos viendo aquí en la cámara superior y en la cámara frontal está muy elegante se siente muy bien es muy bonito me encantó de hecho tengo muchas ganas de quedármelo pero probablemente me quede con un motorola reizo 50 ultra pero el 50 pro está muy bien es un muy buen teléfono se siente muy bien se siente como siente genial este aparte el aroma que trae que huele muy bien se siente es no es piel vegana es una textura es como rasposita muy agradable hoy se siente muy bien está muy bien el equipo en cuanto a dimensiones del edge 50 pro es muy similar de hecho podría decir que casi casi es el mismo teléfono que le cambiaron unas cuantas cositas para hacerlo más accesible pero si los comparamos lado a lado como los tengo aquí en la cámara frontal podemos ver que casi son similares en cuanto a altura la pantalla de curva de curva está igual muy similar al teléfono muy bonito me encanta lo que está haciendo motorola últimamente no me patrocinan no me pagan nada por hacer estos vídeos no pegando la mesa para aquellos que son nuevos en mi canal todo lo compro yo con mi dinero y el día que me manden algo pero voy a mencionar este producto me lo mandaron pero bajo la condición de que voy a expresar mis sentimientos mi pesar mi sentir lo bueno lo malo lo feo de cada cosa entonces este es un canal de consumidor para consumidor carnal para que me entiendas y ya aprendió y trae el hello moto ui muy interesante muy bonito el teléfono se siente muy bien es muy cómodo muy agradable neta que si yo tuviera mucha gana me caería con cada motorola que uso para el canal está muy bonito está muy bien siente muy bien si no te la actualizan muy seguido motorola me gustaría te lo pido de favor que actualices más seguido tus teléfonos que les incluya las mejoras en una menor cantidad de tiempo porque te tardan mucho motorola fuera de eso no me ha fallado fuera de eso no me aburren me dura bien la batería pero siento que de repente tienes uno que otro bug como en el motorola el 50 pro que varios que me ha dado el trabajo me dijeron que estaba exagerando un poquito pero siento yo que la interfaz cuando voy a abrir aquí el motorola el 50 pro siento yo que la interfaz podría ser más rápida no lo sé tomas una fotografía luego tomas otra punto 5 tomo foto 1 tomo foto 2 tomo foto y ya empiezo a ver como que saliente y tantito se empiezan a ver una pantalla entonces imagínate que tomas una foto a tu niña tu niño tu primo vas acá del parque o algo y tomas fotos y pues se va a tardar porque está procesando está procesando procesando algunas se tardan algunas no los resultados si son buenos definitivamente pero motorola me gustaría que actualices más y que mejores tu software en cuanto a la interfaz de la cámara nada más fuera de eso si no eres tan exigente como yo te va a servir muy bien el teléfono y bueno vámonos a la reseña de uso con la magia de la edición tres doritos después pues después de haber utilizado el motor la el 50 fusion por casi una semana que les puedo decir el teléfono me gustó mucho es un buen teléfono sé que en méxico y varios que me siguen en el canal me han dicho o es que en méxico en latinoamérica nos nos hacen menos porque le quitaron el procesador snapdragon 7s generación 2 aquí en méxico tenemos el snapdragon 6 generación 1 no le veo nada mal al procesador en cuanto al rendimiento desempeño este teléfono recuerden no lo van a comprar personas que quieran hacer de uso de gaming intenso este teléfono lo compras porque tenemos unas cámaras porque está bonito porque te vino con tus audífonos motobús en caja entonces si lo compraste rosita con este sentir muy padre porque era sus audífonos que la verdad escuchan muy bien es un teléfono que vale la pena ahora bien si juegas videojuegos en él en gráfico medio pues te va a dar como siete horas de pantalla encendida entonces siete horas por ese teléfono de uso de pantalla encendida me parece bien si no juegas videojuegos te va a dar aproximadamente 9 10 horas entre llamadas redes sociales whatsapp también dependiendo el brillo que le pongas y le ponen mucho brillo te va a bajar pero si lo tienes en automático solamente se balancea bien te podría dar hasta 10 horas o es lo que me ha dado a mí en promedio como yo si le meto juegos tomo muchas fotografías y vídeos me ha dado siete horas 20 minutos siete horas y media lo cual me parece muy bien del teléfono y si no vamos a la fotografía que me gustaron mucho las fotografías le voy a poner a continuación unas fotos y vídeos de día y de noche donde tomé selfies en modo retrato selfies normales vídeos corriendo también porque no porque hay que ver qué tan buena es la estabilización digital del teléfono y bueno vamos a ver las fotos y los vídeos los vídeos y y y y y y y y Gracias por ver el video. Y bueno, este es el Motorola H50 Fusion, vamos a tomar una selfie. Y luego le damos el modo retrato para que vean que tal está, es el modo retrato difuminado en la parte trasera. Llegando al trabajo, así que estamos grabando un poquito prisa antes de que se nos vaya el sol. Vamos a cambiar a hora, a modo video, sí, para hacer las pruebas corriendo. Pues aquí tengo ya modo video, 4K de día. Estamos caminando, vemos la estabilización óptica que tengo. Bueno, por cierto, vamos a correrle tantito. Bueno, vamos a pararlo. Bueno, estamos grabando en .5X en 4K, caminando. Hacemos zoom a 1X, estamos enfocados ya a la profundidad, pero si me enfoco en la cámara. Ya vemos como rápidamente cambia, sí, muy bien. Vamos a hacer 2X y vamos a sujetarlo de manera que pueda correr un poquito. Vamos a correr aquí a 2X. Vemos que la cámara está saltarina, está ahí corriendo .5X. Y ahora 1X, vamos a correr un poquito más, ya ando medio bofeado, voy a hacer más ejercicio. La transición entre los lentes .5X, 1X y 2X no está tan mal. De hecho de 2X a 1X es rápido, solo cuando cambia el X se alenta un poquito. Y bueno, llegó el momento de probar en la noche el Motorola Edge 50 Fusion. Vamos a grabar videitos en 4K, tomar fotografías en la noche, a ver qué tal nos va, ¿no? Bueno, vamos a grabar aquí con la cámara frontal 4K. Vamos a ir caminando de noche con el teléfono. Y se ve bien, digo, no hay mucha iluminación, como pueden ver en la pantalla de ambos teléfonos, se ve bien. También el ajuste, voy a caminar un poquito, voy a ir en carro y atrás de mí. Aquí vamos caminando, aquí está muy oscuro. Estamos viendo el Motorola cómo va perdiendo la iluminación. No, se ve ya un poquito de ruido en imágenes o sí. Vamos a correrle tantito. Digo, para aquellos que quieran grabar con el teléfono a pluggear, pues esto es lo que se alcanza a percibir. Y esa es la estabilización digital que tiene la cámara frontal 4K. Bueno, ahora utilizamos la cámara trasera en 4K. Vamos a cambiar al sensor gran angular que es 0.5X. Ahí vamos grabando. De hecho se viene viendo la DJI que tengo aquí con el micrófono. Pasamos a 1X, 2X. Nos enfocamos a la calle ahora, caminando. La cámara, la calle. Deshamos el sensor de 1X. Venían varios carros, así que ahorita no podemos poder andar corre y corre. ¿Viste qué pasa? Señale a correr tantillo para que vean la estabilización que tiene en la noche. A ver un vecino, así que no hay todo. Vamos a correr grabando a 0.5X. Algo saltarina de la cámara, 1X. Corramos un poquito más. También un poco de saltarina. Pero bueno, es de noche y se espera. Ya estamos en 2X, grabando ahora. Y bueno, tomemos alguna que otra fotografía de noche. Vamos a tomar en esta área. 0.5X 1X 2X 2X Y por qué no 4X a ver qué tal se va, qué tanto detalle pierde. Y hasta 10X Toma buenas fotos este teléfono, la mera verdad. En el trabajo cuando lo traía, estuve ahí supervisando un proyecto y tomé varias fotografías y me quedé. Wow, tiene muy buen sensor. De hecho la IA le ayuda mucho más que lo que le ayuda a mi Sony Xperia 1B. Así que para modo retrato es muy bueno el teléfono, la verdad. Buen sensor. No sé si el procesador, algoritmo, configuración de Motorola. Siempre me ha gustado tomar fotos este árbol, no sé por qué. Algo tiene que me agrada. Vamos a enfocarnos en el árbol. 0.5X 1X 2X ¿Por qué no? 4X. No falta quien diga, yo ocupo más zoom. Hacemos un enfoque. Y hasta 10X. Vamos a ver dónde me enfoco. Aquí en esta parte estaría bien. Digo, es de noche. No va a tener un super enfoque, pero bueno. Quiero que ustedes vean si les sirve el teléfono o no. Al fin y al cabo es el canal para ayudar a ustedes, los consumidores como yo, ¿no? 0.5X 1X No me pidieron que hiciera fotos aquí en este local. Publicidad gratis. 2X 4X Este 10X es puro zoom digital. De hecho, a partir del momento en que tomen 4X es zoom digital. Aquí más iluminación. Voy a tomar una fotografía aquí. Aloxo 0.5X 1X 2X 4X Para tener ya 4 días usando el Motorola E50 Fusion, todavía huele muy bien. Quien sabe qué perfume les ponen a estos teléfonos. Viste, encontramos dónde tomar las fotografías. 0.5X Modo nocturno 1X 2X 4X Por si les sirve, ¿no? Digo, aquí estoy batallando ya para enfocar. Está muy oscuro, la verdad. De hecho, no va a salir bien la foto de 4X. Dudo mucho que se salga bien. Y bueno, ya que vieron las fotos y los videos, no me van a dejar mentir. Creo que el teléfono tiene muy buena cámara. Creo que en muchas fotografías, en el modo retrato, tuvo resultados bien. Muy buenos a la primera comparación de mi Sony Xperia 1 Mark V. Siento que es un teléfono para gama media. Muy bueno, muy competitivo en México. Con buenas prestaciones, buenos colores. Ya habrá gente que me diga, oye, es que no le meten el mejor procesador, la mejor RAM, la mejor tasa de velocidad en el almacenamiento interno. Compa, te dan 256 GB en este teléfono, te dan tus 8 GB de RAM. Te dan una pantalla que si bien es curva, es una pantalla que ya me acostumbré y que no me gustan las pantallas curvas para nada. No lo veo tan mal. Si eso de memoria expansible, compara 3, 4, 3, 8 GB y ya. ¿Por qué te ponen 8 más 4, 8 más y tantas? No, está bien, 8 GB. No está tan mal, la interfaz es súper ligera, el teléfono es súper rápido. ¿Quieres tomar una fotografía? Solamente, vamos a ver aquí en la cámara superior. Gira la muñeca y se abre la cámara. Es relativamente rápida. Pero si quieres utilizar el flash como lámpara, simplemente es... ¡Cucho! ¡Cucho! Y ya se encendió ahí la lámpara, ¿no? ¡Cucho! Y ya, o sea, es muy divertido utilizar Motorola por ese aspecto, lo cual me gusta mucho. Y como ven aquí en la cámara superior, pues tengo el Motorola E50 Pro, que ya dice la reseña. Y el Razor 50, que fue para que no se alcanzó después de invertir tanto en el canal. Ya después veré si puedo traer el 50 Ultra para probarlo. Entonces, este teléfono es muy bueno. Sí, tiene una carga que con el cargador incluido, o sea, compárate, incluye cargador en la caja. O sea, en media, perdón, en 15 minutos te va a dar casi media batería. O sea, del 0 al 50% en 15 minutos, lo cual me parece muy bien. La pantalla es curva, pero no es nada molesta. Aquí lo voy a poner en la cámara frontal. Si me deje enfocar el Sony. Vamos a un ente desenfocado muy bien. Esta es la pantalla curva. Ligeramente se curva por los costados. Me parece muy agradable eso. Siento que es un buen teléfono. El sentir, la construcción. Ahorita ya no huele rico como volía cuando lo compré, cuando lo abrí, lo saqué de la caja. Pero el sentir es muy bueno. Me gusta esta parte trasera así como motedita. Los sensores de la cámara, el módulo son muy bonitos, muy padres. Como vieron en la fotografía, tienes hasta 10x de zoom digital, lo cual no lo recomiendo. Pero a veces a lo mejor vas a un concierto o algo y pues quieres grabar un poquito más de cerca. La calidad no va a ser la mejor, pero bueno, puedes. Yo recomiendo quedarte en 4x. Entre 2 y 4 está muy bien porque el sensor se comporta bien a 2x. Su gran mole es, creo que, tomar fotos de modo retrato. Pienso que es para personas, para mujeres que he estado muchas selfies. Que van a muchos eventos, que toman fotografías, no sé, a tus mascotas, a tus familiares, a tus seres queridos, compañeros de trabajo, etc. Tienen muy buena cámara, la verdad. La pantalla es muy buena, los colores son muy buenos. Parece que estuvieran pintados ahí. Me gusta mucho como ha avanzado la tecnología y que un teléfono de gama media tenga ese tipo de pantalla con ese tipo de colores. Con estas cámaras tan buenas. Y las bocinas también, no está nada mal. Vamos a poner aquí un short mío. Esa es la bocina del Motorola Edge 50 Fusion. Tiene una sola bocina, es lo que no me gustó. El audio es bueno, pero es una sola bocina. Muy buenas cámaras, muy buena pantalla. Está muy bien optimizado, no se me ha alentado para nada el teléfono. Y 7 horas de batería, como mínimo. Y bueno, llegó la hora de jugar videojuegos en el Motorola Edge 50 Fusion. Y es un teléfono muy bueno, que me ha gustado mucho, que corre los juegos súper bien. El Snowbreak Containment Zone, que juego que es muy exigente. No le va tan mal en ese teléfono. Vamos a hacer la prueba de temperatura. Aquí en la cámara superior vemos que estamos encendiendo el láser. Estamos a 27 grados. Está fresco el teléfono. Tengo apagado el aire acondicionado del estudio. ¿Para qué? Para que podamos darle una buena candela. Y se caliente un poquito hasta eso. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, esta fue una partida de aproximadamente 5 minutos. En la cual estuve jugando, pues, muy agradablemente. Estuvo muy divertida la partida. Muy buen equipo para jugar. ¿Qué gráficos tengo aquí? Por si preguntan ustedes, vamos al apartado gráfico. Y tengo el renderizado en alto. Sombras en medio. Muchas cosas están en medias. Así que podría decir que estoy jugando en gráficos medios. Y uno que otro en alto. Fotogramas a 45 por segundo. Es lo que tengo ahorita actualmente. Vamos a tomarle mi visión. Pasaron como 5 minutos. No le veo casi nada de cambios. Vamos a ver cuánto está ahorita. Vamos a 34 grados. Usualmente se calienta más en el módulo de las cámaras. 39 en este caso. 37, 36. Lo más alto es aquí. Casi no se siente por el material del teléfono. Siente un poquito tibio nada más. Ligeramente. Pero es algo muy bueno. Entonces yo creo que el diseño le ayuda mucho a mantenerse fresco. Y el procesador Snapdragon 6 Generación 1. Le hace justicia al teléfono. No sé si lo jugáramos por más de 20 minutos, media hora. Cuánto subiría. Aunque podría ponerme a jugar otro rato si ustedes gustan. Vamos a jugar otra misión. Vamos a ver si esta partida con muchos gráficos, como vieron, subió la temperatura del dispositivo. Encendamos el sensor láser. Estamos ya a 42 grados. Casi llegando a los 43. 39 en la parte superior de la cámara. Pero sí 42.5, 42.4. Creo que alcanzó 42.8. En las otras partes del teléfono se mantiene 42, 34, 38. Definitivamente sí lo siento un poquito tibio. Siento que es engañoso. Siento que este Motorola por el material se siente más fresco de lo que está. Eso es muy agradable. El marco no lo siento caliente. Lo siento ligeramente tibio en la parte superior. Así que es bueno. El dispositivo es muy bueno. Es divertido. Es agradable. Tiene... Está genial la cámara. Entonces, te lo recomiendo. Sí. Si te lo quieres comprar, compártelo. Date el gusto. En color está bien padre. Muy llamativo. De hecho, me encanta cómo se ve en la cámara. Cómo contrasta. ¿Qué otras opciones hay en el mercado? Habrá otras marcas, pero tan interesante, tan buena y tan divertida como el Motorola. Creo que no. Pero bueno, esto es todo por el episodio de hoy de Tecnología con Alexis. Espero te haya gustado. Deja tus comentarios. Tú me gusta. Y si te agradan mis reseñas, dilo en la parte de los comentarios. Y nos vemos después en otro episodio de Tecnología con Alexis. Hasta luego. Bye bye. Chao. Los cajitos venían muy bien. Wow. Chip de Tessel para que... Sí, ya tengo tercera ahí. Me van a desgraciar mi cajita tan bonita que estaba. Y que huele. Voy a necesitarle esta etiqueta de aquí. Me está haciendo fea la caja. Cerré. Malamente no cerré muy mal. En la parte interior, estos son los booths que vienen incluidos con el Motorola Edge 50 Fusion. Ay, se me olvida. Siempre que abra unos audífonos el Sony se quiere conectar. Es lo malo del Sony. Ay. Es lo malo del Sony. Siempre se me olvida desactivar el Bluetooth cuando me pongo a grabar. Abrí esto si se quiere conectar y pues para lo de grabar. Entonces, bueno, ya no lo voy a abrir. Lo voy a emparejar después. Es que huele tan bien que no me importa tardar aquí tanto tiempo. En 15 minutos te va a dar casi media... Sí. Ya me bufí. Hace calor. Hello, moto. Tun 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 tun. Tun 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 tun. Tururun tun tun tururun 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 tururun. Tres. 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 Gracias.